Lo ejecuta muy bien y es Ronald de la Fuente que tiene la virtud de encarar, de sacar ese centro y queda muy mal parada la defensa de Colo-Colo. Las diferencias, cuando Colo-Colo ataca prácticamente la Odeconce tiene seis hombres en defensa. Ahora Colo-Colo queda prácticamente mano a mano y quien anticipa, quien llega sin marcas. Incluso vemos ahí a Gabriel Suazo que se le escapa la marca de Buentelaf y este con borde interno define.